Criminalistas, bienvenidos a una nueva edición. Este día con un caso que ha sonado bastante últimamente, el caso de Tidi. Pero antes de iniciar, como siempre, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. Te dejo mis redes sociales, no habiendo más que agregar, comenzamos. El caso de Tidi Comps. El caso de Tidi Comps. Sean Young Comps, mejor conocido como Diddy o Poof Daddy, es un rapero, compositor, productor, discográfico, actor y empresario estadounidense. Nacido el 4 de noviembre de 1969 en el barrio de Harlem, Nueva York, Estados Unidos, siendo hijo de Janice Comps y Melvin Earl Comps. Quedó huérfano de padre a los 3 años de edad y a los 12 se mudó junto a su madre y su hermana al barrio de clase alta Mount Vernon. Nunca le faltó nada gracias a su madre que disponía de múltiples empleos. Tras finalizar el colegio fue a la academia privada Mount St. Michael, donde se ganó el apodo de Puffy, seudónimo que le acompañaría durante mucho tiempo. Este sobrenombre se lo ganó porque, según se dice, sacaba pecho en las actividades físicas para parecer más grande de lo que realmente era. Después de graduarse, Puffy se matriculó en la Universidad de Howard en Washington, D.C., donde se enroló por primera vez en la industria de la música. Conoció al popular rapero y cantante Heavy D. Y gracias a este surgió su amistad con el ejecutivo de la casa discográfica Upton Records, Andrew Harrell. Una vez dentro de la compañía, Puff no hizo más que escalar puestos y tomar decisiones cada vez más importantes. En 1984, fue nombrado vicepresidente de A&R en Upton, esto gracias a la confianza que Harrell depositaba en él. Diddy Combs ha sido un talentoso productor que ha sacado lo mejor de varios artistas, incluyendo a Mariah Carey, L.L. Cool, Jennifer Lopez, Lil' Kim de Notorious Peak y la princesa del pop Britney Spears, entre otros. Por tal razón, se le considera como uno de los más grandes productores de hip-hop. A finales del año 1992, algunas luchas de poder hicieron que Combs dejara Upton, pero Harold lo asistió para conformar su propia compañía, Bad Boy Records. Para 1994, Bad Boy obtendría su primer éxito, Fly Back in the Air de Cry Mac, convirtiendo a un rapero desconocido en un artista ganador de un disco de platino de la noche a la mañana. En el mismo año, Notorious Peak lanzó su álbum debut. Ayudado por su notorio éxito, Bad Boy estuvo en condiciones de negociar un acuerdo con artistas Records al siguiente año, por lo cual Bad Boy tendría el control creativo total, mientras que artistas patrocinarían el 50% de la compañía. En 1995, Notorious Peak obtuvo su primer gran éxito, Beat Popa. Los buenos tiempos como ese no durarían para siempre en un ambiente influenciado por las pandillas como es el mundo del hip-hop. A su regreso a su hotel desde la ceremonia de entrega de los Soul Train Music Awards el 9 de marzo de 1997, el artista más exitoso de Diddy y también su mejor amigo, Christopher Wallace, mejor conocido como Notorious Peak, recibió varios impactos de bala, falleciendo un poco después en un hospital cercano. Aunque esta pérdida fue sin lugar a dudas un golpe muy fuerte para Combs y Bad Boy, transformó el dolor en millones con la canción tributo All We Missing You y una versión al estilo hip-hop del éxito Police Every Break You Take, interpretada por la vida de Wallace, la cantante Faith Evans en el coro. La canción permaneció en el número 1 durante 11 semanas. Más tarde en ese año, Combs lanza su álbum debut, No Way Out, que incluye All We Missing You, así como también la exitosa It's All About The Benjamins, criticado porque su álbum tenía muchos artistas invitados y muy poco de su propia autoría. El álbum debut de Combs y su lanzamiento de 1999 Forever parecía más una compilación de álbumes. Aunque su protegido Shine tuvo un gran éxito en 2000, Bad Boy no estaba generando el volumen de ventas que tenía antes. A finales del año 2000, esta situación se revierte con la irrupción del grupo de adolescentes Dream. Pese a esto, la música le hizo ganar millones y le aseguró, un lugar entre los principales hombres de negocios de Norteamérica. Combs sostenía una relación intermitente con Kimberly Porter desde 1994 hasta 2007. Creó y adoptó a Quincy, el hijo de Porter, de su relación anterior con Abby Shure. También un hijo de Christian, nacido en 1998, y las gemelas Dalila Stars y Jay-Z James, nacidas en el año 2006. Porter falleció de neumonía el 15 de noviembre del año 2018. Para este momento, Combs ya sostenía una relación con Casey Ventura desde el año 2007 hasta el año 2018. Didi es padre de siete hijos. Su primer hijo biológico, Justin, nacido en 1993, de su relación con la diseñadora Misa Hilton Brim. Cinco meses antes del nacimiento de sus hijas gemelas, su hija James nació de su relación con Sarah Chapman. El nacimiento de su séptima hija, Love, fue anunciado el 10 de diciembre del año 2022. Didi Combs ha ganado tres premios Grammy y llegó a alcanzar el número uno en el Billboard 2000. Más allá de la música, Didi Combs ha destacado por ser un hombre de negocios. Él tiene su propia marca de moda y fragancia, Sien John, y creó la cadena de medios de comunicación Revolte TV. Nada más por mencionarles algunos de sus emprendimientos. Pese a su éxito musical y empresarial, Combs se ha visto involucrado en varios escándalos mediáticos. En 1991, se acusa a Combs de contratar una seguridad inadecuada e inexperta. Esto luego de copatrocinar un partido de baloncesto en un concierto de City College de Nueva York, donde fallecieron nueve personas y 29 más resultaron lesionadas. El gimnasio tenía capacidad para 2.730 personas, pero 5.000 acudieron al evento, que no contaba con seguridad suficiente para controlar la multitud. Combs llegó a un acuerdo en una serie de demandas de familiares de asistentes que fallecieron en el gimnasio, finalizando la última demanda en el año 2000. Para 1998, Combs y otros dos hombres atacaron a Steve Stout, después de que el ejecutivo musical, entonces representante de Noss, enviara por error a la MTV una versión del video musical de Combs y Noss Hate Me Now, que contenía escenas en las que aparecía Combs interpretando un papel como Jesucristo crucificado. Combs quería que esta escena de la crucifixión se eliminara del video, y se enfureció porque ésta se emitió tal cual estaba. Combs fue condenado en esta ocasión a un día de clases de control de ira. A finales de diciembre del año 1999, Combs y su apadrinado de bad boy Jamal Shane Burrow estaban en una fiesta en el club New York cuando Diddy le quitó una bebida de las manos a Matthew Allen. Allen entró en una discusión con Combs. La fiscalía alega que en medio de lo ocurrido los tres hombres sacaron armas, y Shane disparó tres veces en el club que estaba completamente lleno de gente. Tres personas resultaron heridas, y Combs, que fue detenido con dos armas de 9 milímetros en su auto, fue acusado de cuatro cargos de posesión de armas y de sobornar a su chofer para que afirmara que las armas eran de él. Un testigo en el juicio dijo que vio tanto a Shane como a Combs disparar sus armas, pero Combs fue absuelto de todos los cargos, mientras que Shane fue declarado culpable de cinco de sus ocho cargos y condenado a diez años de prisión. Además de estos, han habido muchos más escándalos. Un supuesto puñetazo que Combs le habría propinado a Drake en el año 2014. En el año 2019 también sería denunciado por su expareja Gina Wynn por maltrato. Gina afirmó que una vez la pisoteó en el estómago dejándole sin respiración, y que también le dio un puñetazo en la parte posterior de su cabeza. Ella afirmó que todos en el círculo de Combs permitían que existieran estos maltratos. En el año 2023, su expareja Casey también presenta una demanda por abusar físicamente de ella, asegurando que la intimidó y le obligó a tener relaciones sexuales con escorts masculinos mientras él miraba. Combs negó las acusaciones y alegó que Casey intentó chantejarlo por 30 millones de dólares antes de presentar la demanda. En este contexto, se presenta una tercera demanda contra Combs. En esta demanda, una mujer afirma que Didi y el cantautor Aaron Hall se turnaron para violarla a ella y a una amiga en el año 1990. También alegó que días después, Didi la atacó nuevamente en su casa donde se alojaba. Estaba furioso y comenzó a agredir y a extrangular a la mujer hasta que ella se desmayó. Y el 6 de diciembre, otra demanda anónima se presentó en contra de Combs, Daddy's House Recordings y Bad Boys Entertainment, alegando que en el año 2003, cuando la demandante tenía 17 años, Combs, el expresidente de Bad Boys, Herr Pierre, y otro hombre no identificado la abusaron en grupo en el estudio de Daddy's House de Combs en la ciudad de Nueva York. La demanda afirmó que el adolescente conoció a Pierre en Detroit y le dijeron que Combs quería conocerla. La llevaron en un avión privado a Nueva Jersey y los tres hombres supuestamente le dieron a la estudiante de preparatoria grandes cantidades de estupefacientes y alcohol. La demanda gráfica dice que las cosas comenzaron a borrarse visualmente para ella cuando fue atacada por los tres hombres en el baño mientras recuperaba y perdía la conciencia. Tenía dificultad para respirar y le suplicaba que parasen. Ante estas demandas, Combs nuevamente niega las acusaciones y alegó que lucharía por su nombre, su familia y por la verdad. En medio de todo esto, a Combs se le han realizado allanamientos en su vivienda hasta uno de sus más recientes escándalos, un video de vigilancia de marzo del año 2016 que capturó a Combs persiguiendo, pateando y arrastrando a su entonces novia Casey por el pasillo de un hotel. Este video solamente vendría a confirmar el comportamiento perturbador de Combs y sumaría credibilidad a Casey, quien estaba siendo cuestionada por retractarse de sus acusaciones. Para el 21 de mayo, Combs es demandado por sexta vez, esta vez una mujer llamada Crystal McKinney, quien alegó que Combs la trajo a su estudio con la promesa de ayudarla en su carrera y la agredió sexualmente en el baño del estudio. También una mujer llamada April Lempos afirmó en una nueva demanda que sumará ya la séptima que el magnate del hip-hop la agredió sexualmente cuatro veces en el año 1995 y a principios también de la década del año 2000. La ex miembro de Danny Cain, Dan Richard, demandó a Combs también el 10 de septiembre alegando que el magnate de la música la manose en numerosas ocasiones y que fue físicamente violento con ella y la encerró dentro de un auto cerrado durante dos horas como forma de castigo y para amenazar su vida. Finalmente, el 17 de septiembre del año 2024, Combs es arrestado en un hotel de Nueva York y acusado bajo cargos de extorsión, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción y transporte con fines de prostitución. Según los registros judiciales, durante décadas, Cain Combs abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta. Para hacerlo, Combs se apoyó de empleados, recursos e influencias del imperio empresarial multifacético que dirigía y controlaba. El abogado de Combs dijo que era un hombre inocente y víctima de un procesamiento injusto. La acusación formal alega que Combs usó fuerza, amenazas de fuerza y coerción para obligar a las víctimas a participar en actos sexuales prolongados con trabajadores sexuales masculinos a los que Combs se refería, entre otras cosas, como freak-offs. Talia Graves se convierte en la undécima persona en demandar a Combs el 24 de septiembre, alegando que el ejecutivo musical la narcotizó, le ató de las muñecas y abusó en su estudio de grabación en el año 2001. Una empresaria y modelo de Florida que está demandando bajo un seudónimo se convirtió en la duodécima persona en acusar a Combs de agresión sexual, alegando que la llevó en un avión a sus diversas casas y la presionaba constantemente para que llevara a otros hombres y mujeres a la cama a pesar de sus protestas. Además de ser conocido por su legado en el mundo musical y por ser un hombre de negocios, Diddy Combs es un famoso dentro del medio artístico por las extravagantes fiestas que organizó durante años. Eran eventos sumamente exclusivos y extravagantes en los cuales invertía mucho dinero y asistía a todo tipo de celebridades. Incluso los medios de comunicación cubrían sus fiestas debido a los selectos invitados y al derroche que había en ellas. Por esta razón, Diddy se ganó una reputación de el rey de las fiestas en Hollywood, pero ha salido a la luz que estas reuniones ocultaban turbios secretos. Las White Parties o Fiestas Blancas de Diddy eran los eventos más ansiados por los famosos y hasta políticos estadounidenses a finales de los años 90 y en la primera década de los años 2000. Durante el día eran fiestas normales, pero según algunos asistentes, cuando llegaba la noche comenzaban a desvirtuarse. En comparación con las Freak Offs, que según distintos denunciantes eran fiestas oscuras que estaban llenas de estupefacientes y donde el productor abusaba y obligaba a los participantes a realizar actos sexuales, las fiestas blancas parecían ser un poco más inocentes o al menos así se pensaba en un inicio. El código de vestimenta y la decoración era por supuesto el color blanco, solían comenzar en el día y terminaban en la madrugada. Las fiestas blancas de cara al público eran organizadas por Diddy para impulsar y promover su imagen. Eran como la gala del Meet de Puffy, los Oscars de Puffy, estos fueron los premios Grammys de Puffy. Los patrocinadores peleaban por un espacio dentro de estas fiestas, poniendo sus nombres en las alfombras, entregaban regalos y buscaban donde hacerse notar entre los importantes invitados. A los invitados los recibían camareros vestidos con smoking blanco y copas de champán y no se escatimaba en ningún gasto. Se cuenta que incluso para no molestar a los vecinos, Diddy les ofrecía como recompensa y para que no se quejaran con la policía por el ruido, viajes en limusina y cenas en restaurantes caros. Según el artículo de una revista, después de cierta hora se les decía a los padres que llevaran a sus hijos de la fiesta porque era tiempo de que se fueran a casa. En un video que publicó el Daily Mail, se ve a Diddy diciéndole a sus invitados que los niños ya no podían continuar en la fiesta. Y aunque hasta aquí suena como una fiesta cualquiera, según algunos invitados, a medianoche las reuniones comenzaban a ponerse un poco turbias. Personajes claves como Adria English, una bailarina y actriz de película para adultos a quien Diddy habría contratado para estas fiestas, acusó a Combs de haber traficado con ella entre los años 2004 y 2009. En su testimonio de 114 páginas, Adria relata cómo era narcotizada, alcoholizada y forzada a tener relaciones con los invitados, convirtiéndose en lo que ella misma describe como un peón sexual. En una de las demandas más gráficas, English cuenta que una de las peticiones más perturbadoras de Diddy fue que usara un vestido negro para que los invitados supieran que estaba disponible para encuentros sexuales, por los cuales recibiría pagos de mil dólares. English también denunció agresiones sexuales por parte de otros hombres durante las fiestas, mientras ella estaba inconsciente y asegura que Diddy lo permitía. Según las denuncias en los maratones sexuales organizados por Diddy, las líneas entre lo consensuado y lo abusivo se borraban muy fácilmente. Sumado a esto, ella cuenta que todos eran filmados en verdaderas puestas en escena, que incluían cámaras, luces y gente viendo. Para los fiscales en el caso, estos no eran simples encuentros sexuales. Se trataba de auténticos espectáculos de terror, donde las actuaciones implicaban tanto sexo forzado y estupefacientes, que se dice que los involucrados terminaban tan agotados que, según aseguran varios de los demandantes, necesitaban fluidos intravenosos para poder recuperarse. Luego Diddy utilizaba los videos que habían grabado como un arma para asegurarse de que nadie hablara. Muchas de las víctimas aseguran que ni siquiera se atrevían a escapar de estas situaciones por temor a represalias. Además de que las personas involucradas eran forzadas a mantener relaciones, eran utilizadas también para satisfacer los deseos más oscuros de personas influyentes que asistían a estos eventos. La cantante Casey Ocasandra Ventura, quien fue pareja de Combs, fue una de las primeras en denunciar públicamente estos abusos. En su demanda detalló cómo Diddy la coaccionó para participar en estas fiestas, eventos que ella describió como explotadores y traumatizantes. Según su relato, Diddy le ordenaba verter excesivas cantidades de aceite sobre su cuerpo mientras la dirigía en cómo tocar a los trabajadores sexuales presentes, todo bajo su atenta mirada mientras filmaba y se tocaba a sí mismo. Mencionarles que se tiene conocimiento de 120 denuncias nuevas contra Diddy que fueron presentadas de modo colectivo. De estos 120 denunciantes, 25 eran menores de edad cuando el supuesto abuso fue cometido. Entre ellas habían incluso un niño de 9 años. Las víctimas más jóvenes tenían entre 9, 14 y 15 años cuando fueron agredidas por Combs. El niño de 9 años en concreto viajó a una audición en la ciudad de Nueva York y fue entonces presuntamente abusado por el rapero y otras personas en el estudio con la promesa de que le conseguirían un contrato discográfico. Según reveló el abogado, a otro menor le sucedió algo muy similar. Sin Combs le aseguró que le convertiría en una estrella pero que necesitaba hablar con él en privado. Una vez que lo hicieron, el rapero abusó de él. Muchas de las víctimas tienen registros médicos de que efectivamente fueron abusadas y narcotizadas. El abogado ha revelado otros testimonios como que una mujer embarazada aseguró haber sido violada después de una cena en Miami con Combs. Del mismo modo, una persona de 22 años que contó que el modus operandi típico de las fiestas eran que te obligaban a tomarte una bebida que ahora se sabe que estaba adulterada con alguna sustancia y si te negabas a beberla, te expulsaban de allí. Una fuente que organizaba invitados para las fiestas blancas cuenta que algunas de las celebridades de alto perfil se iban alrededor de las 2 o 3 am porque sabían que la fiesta iba a cambiar. Las chicas empezaban a perder su ropa y esa era la señal para que la gente se marchara del lugar. Los famosos que habrían asistido a estos eventos serían Leonardo DiCaprio, Jennifer López, David Blaine, Chevy Cheese, Reggie Spielbein, Sarah Jessica Parker, El Príncipe Harry, Charlotte Casarelli, Vera Wan, Justin Bieber, Beyoncé, Pamela Anderson, Mariah Carey, Kim Kardashian, Paris Hilton, Ashton Kutcher, Will Smith, Bruce Willis, entre muchos otros más. Incluso existe una teoría del pelo rosado y la relación que podría tener con las posibles víctimas de Didi que incluyen a Justin y Jaden Smith. Aunque esta teoría nace del universo K-pop, ha sido una periodista la que ha rescatado para reconectar el turbio caso de Didi con estos dos cantantes famosos. ¿Qué quiere decir entonces teñirse el pelo de este color? Según la periodista, aunque no hay nada que confirme al 100% esta teoría, se dice que cuando un artista se tiñe de este color es porque ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Rihanna, Katy Perry, Kylie Jenner, Kim Kardashian y un montón de famosos y famosas más han llevado el cabello de este color en algún momento de su vida y casi todos tienen relación con Didi, lo que suscita la teoría que puede que estemos ante el mayor escándalo de abuso de Hollywood. Se destacaron entre los mencionados un posible abuso hacia Jaden Smith por la cercanía que sostenía Will Smith con Didi. Osher, quien tras ser acogido por Didi bajo su ala musicalmente hablando, Osher vivió en casa de Didi durante su adolescencia y ha contado en entrevistas anteriores que fue testigo de cosas inapropiadas en su juventud, señalando las famosas fiestas del rapero. Cuando el locutor de un programa radial le preguntó en específico si habían mujeres y orgías en la residencia del rapero, Osher contestó, no sé si podría haber participado porque incluso no entendía lo que estaba viendo. Cuando le consultaron si enviaría a su hijo al Puffy Flavor Camp de Combs, Osher replicó de ninguna manera. Esto ha dado pie para que la gente comience a atar cabos sobre Justin Bieber, ya que recordemos la conexión entre Osher y Justin ha sido clave en la carrera del cantante canadiense. En 2008, Osher descubrió a Justin a través de unos videos que había subido a YouTube. Le gustó y consiguió que firmase un contrato. La influencia de Osher fue determinante en la transición de Bieber de estrella infantil a una figura madura en la música pop. Las acusaciones más grandes en torno a Justin y Didi se han centrado en una serie de videos antiguos, entre ellos uno en el que se le ve a Justin cuando era adolescente acompañado de Didi, que hacía comentarios que ahora de nuevo tienen otro sentido. En el video, el rapero comenta que pasaría 48 horas junto a Justin y aunque no revela más detalles, la situación ha causado incomodidad en muchos fans. Además de la reciente publicación de un libro titulado Kim's Love Words, A Journey for Justice from the Other Side, escrito por el supuesto seudónimo de alguien cercano a la exmujer de Didi que ha añadido más leña al fuego. Según el libro, Porter habría descubierto y guardado videos comprometedores de Didi involucrado en abusos sexuales, entre ellos a un cantante famoso cuando aún era menor de edad. El fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, Damien Williams, informó que se llevaron a cabo allanamientos en las residencias de Los Ángeles y Miami de Didi. En estos operativos fueron encontrados armas de fuego, dispositivos electrónicos que contenían imágenes y videos de los encuentros forzados por Didi entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos. Encontraron también al menos mil botellas de aceite para bebé y un complejo sistema de túneles subterráneos que conectan con otras propiedades cercanas, entre ellas la icónica mansión Playboy de Hugh Hefner. Además, se encontraron varias habitaciones ocultas equipadas con juguetes sexuales, arneses, lencerías y cámaras ocultas. Por ahora, Didi permanece guardando prisión en la unidad de protección especial del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Desde su detención hasta hoy, él se ha declarado no culpable de los cargos y en la audiencia del 10 de octubre se fijó el juicio para el 5 de mayo del año 2025, que se espera dure tres semanas. De ser señalado como culpable, Didi Combs podría pasar entre 15 años y cadena perpetua en prisión. El juez no descarta que se agreguen más cargos en su contra por demandas de nuevas personas. Hasta aquí con el caso de este día. Por supuesto, de salir nueva información se las traería al canal. Manténganse pendiente de mis redes sociales, pues por allá también les estaré informando. Muchísimas gracias por su fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.